Todo lo que debes de saber de Suso Álvarez. Se encuentra en el foco mediático debido al trágico drama familiar que está viviendo. Es concursante de GH y Supervivientes, y es tronista de MYHYV. Suso Álvarez se encuentra en el foco mediático debido a su trágico drama familiar que está viviendo. Y es que su hermana Yara, de 30 años, ha sufrido una muerte cerebral tras padecer una diabetes severa que hizo que entrara en coma. Ahora, Suso ha decidido alejarse de los medios de comunicación e incluso de las redes sociales. Pero, ¿sabéis quién es él? Suso Álvarez, de 24 años, nació en Barcelona y se dio a conocer por su participación en Gran Hermano XVI. Su juego a tres con Raquel y Sofía Suescún fue de lo más comentado durante esa edición del Real Atichou. Aunque de primeras quería ganar el premio para costearse los estudios de asistente social penitenciario, después siguió inmerso en el mundo de la televisión y de la noche, asistiendo a las fiestas más exclusivas de Telecinco y siguiendo con su participación en algunos programas más. Después, concursó en Supervivientes XVI, el mismo año que se alzó con el premio Jorge y que participó Mila Chiménez. Además, ha seguido estando presente en el formato, ya que este año ha estado en el debate y comentando la presente edición. También estuvo en el trono de mujeres y hombres y viceversa, aunque su estancia no duró mucho. Se marchó sin previo aviso, denunciando ante las cámaras su falta de protagonismo. Y este año ha sido uno de los colaboradores que más caña ha dado en la actual edición de Supervivientes, que terminó la pasada noche del jueves 27 con un debate, conducido por Jorge Javier Vázquez, que estaba grabado antes de que ocurriera lo de Yara, hermana de Suso. Por ello, el colaborador se encontraba felizmente en el plato. Gracias por ver el video.